Amor hay, eso creo que no hay ninguna duda, por eso cuando hay notas como la de hoy Planeado precisamente con un objetivo Ya estaba totalmente basada en lo profesional, después en el tema de pareja Miren nada más que precioso cielo, estamos en París Y no hay nada mejor que ir en pareja a la ciudad del amor Y fue allí que Charlene presentó a su nuevo novio Fue a través de un video donde ella daría a conocer dónde se encontraba Y que además iba bien acompañada Además de ir con su nuevo amor, no podía dejar a su pequeñín Quien también se encontraba en ese maravilloso viaje a París Y este hombre con el que ella está saliendo Se trata del político José Luis Toledo Donde en sus redes también ha compartido parte de su vida privada En un video se le ve muy feliz compartiendo muchísimo con sus hijas Y se nota que disfruta estar con ellas cada segundo A tan solo unos días de que se comenzara a especular Debido a un espectacular obsequio que recibió de su nuevo galán La actriz se dejó ver muy feliz con el político mexicano José Luis Chanito Toledo Confirmando así que se están dando la oportunidad de conocerse y dejar que florezca el amor Ambos se podían ver que estaban disfrutando del paisaje urbano Y de otros lugares a los que asistían Por supuesto que no podían estar en París sin ir a visitar a la majestuosa Torre Eiffel Quien fue testigo del amor y compartir entre Sherlyn y su presunto nuevo novio José Luis Toledo En una foto se puede ver que estaban alzando sus copas en señal de amor, salud y prosperidad Mientras los fans de la estrella mexicana celebraron que se está dando una nueva oportunidad en el amor Aunque sorprendió a sus seguidores pues tiempo atrás prefirió tener a su único hijo soltera Y se enfocó 100% en la maternidad Por lo que verla bien acompañada con un apuesto caballero con el que derrochó miel en Europa Resultó todo un acontecimiento para sus fans Aunque ya muchos sabían por dónde venía el asunto Ya que las historias de la actriz publicaría un enorme ramo de rosas rojas Que tenía una tarjetita con el nombre de José Luis Y ella no dudó en etiquetar la foto Con esto dijeron que la pretendía y no se equivocaron para nada José Luis Chanito Toledo es un diputado representante del estado de Quintana Roo El cual pertenece al partido político Movimiento Ciudadano Y algo que tienen en común ambos es que son padres Tienen niños preciosísimos Él tiene tres niñas bellísimas Y ella un bebé hermoso Él estaría casado antes de conocer a la actriz Pero por lo que vemos no le fue tan bien Sin embargo es un hombre responsable como padre José Luis aunque es un político y muestra su trabajo en las redes También las usa para promover los viajes turísticos en su localidad Hasta los momentos y por lo que dicen es una excelente persona Y está atento a todos Y si Charlene y José Luis se quisieron dar una nueva oportunidad en el amor Pues que les vaya bonito Todos merecemos ser felices Y nosotros esperamos que les vaya bien Y ese amor les dure para toda la vida Sin más que decir Espero que te haya gustado nuestro video Si fue así déjanos un like y suscríbete al canal Acá te dejo un enlace para que te enteres de otras noticias de Farándula Muchas gracias por haber llegado Y acompañarme hasta el final Nos vemos muy pronto